No, no, no es necesario los números, cómense las filas, ponese, aquí no hay lichas, aquí vamos a atender a todos. Le he dado la nueva entrevista, nada más dame chance, ¿no? Sí. Si ya no es actualizada no le va a servir, porque lo van a ir a buscar a todos. Dígame. A ver, la fila. A los que les dan ya no pueden venir, pero ¿dónde se forman? A eso lo forman con la fila. No, 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 es comentario. No, 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 no. La fila está ya. Hasta ya. Hasta ya. Hasta ya.